...Bionguín, Niño Bien, con la monta de Carlitos Andrade, el ejemplar número 9 de Chivilcoy, el del Estud, Trabuco, Chúcaro, Locau, Bramido, José Zahario, todos los ejemplares aquí frente al palco tienen que ser ya recibidos con fuerte aplauso por parte de todo el público presente al ser los animadores de este clásico 65º aniversario de la ciudad de Chivilcoy. Ejemplares también que van a ser homenajeados con unos presentes por miembros de la Comisión de Carrera y Comisión Directiva de la Asociación Hípica de Chivilcoy. Y todos presentarse, por favor, para hacer entrega. Arturo Liderotti también, acercarse, así hacemos entrega a los ejemplares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!